Nos trae una canción que interpretaba Juanita Reina y nos dice eso de Solo vivo para quedarte, Isabel Rico Allí unos ojos llamando Abre, madre, se porto Y aunque sé que van buscando Tan solo mi perdición Y cuando lo vi se entraña Cambió el aire en mi galeta Y me hirieron sus pestañas Y me hirieron sus pestañas Cual si fueran vallas y o metas Te quiero ver noche y día Te quiero ver, Manuel Con pena y con alegría Tranquila y desesperada Solo vivo para quererte Y me tienes sin cuidado Ni la vida, ni la muerte Ni el presente, ni el pasado El cariño no es un cielo Con lunes de purpuría El cariño son los celos Es un llanto sin pañuelos Y una corona de espinas Me valga Santa Lucía Y me dego por día Si por causa de la vida Tus ojos No hubiera más Rompería con mi mano Chave puerta y cerró Con tal deber de serrano Con tal deber de serrano Con tal deber de serrano En la niña de tus ojos Te quiero ver noche y día Te quiero ver madrugada Con pena y con alegría Tranquila y desesperada Solo vivo para quererte Y me tienes sin cuidado Ni la vida, ni la muerte Ni el presente, ni el pasado El cariño no es un cielo Con lunes de purpuría El cariño solo se lo Bebé, un llanto sin consuelo Y lo demás son papinas. Gracias.